Oración de la noche Amado Padre Celestial Ha llegado la noche Y con la noche Un descanso merecido Destinado para mí Hoy me acerco a ti Para poder entregar todo lo que hoy viví Porque a pesar de las dificultades Los problemas Me diste en este día La sabiduría Para resolverlos Gracias Señor Porque tu presencia Siempre me acompaña Tu presencia No se ha ido de mi vida Tu presencia Nunca me abandona Sé que mi vida Está bajo tu perfecta voluntad Gracias Señor Porque aunque en este día que pasó Tuve que sortear Muchos inconvenientes Desafíos Desafíos Y circunstancias adversas Tu gracia Señor Me sostuvo Me sostiene Y puedo entender Que cada proceso que tú me has permitido pasar En este día Es Para llevarme a niveles Superiores En esta noche En esta noche Te pido que por favor Bendigas mi casa Y que tu mano esté sobre ella En todo momento Porque la recibimos Por tu misericordia Y tu gracia Te pido que bendigas A las personas Que nos han ayudado Siempre Y aquellas Que nos visitan Libérame con tu poder De todo peligro Del mal Y sus trampas De vivir bajo la fuerza De la mentira Y su maldad Pongo en tus manos Todas mis batallas Y anhelos Por favor Mira mi corazón Mira mis necesidades Danos tu abrazo Para superar Toda tristeza Depresión Angustia Y ansiedad Tú eres el centro De mi vida Tú tienes toda mi atención Te alabo Y todo mi amor Es para ti Dame el descanso necesario Que me ayude A recuperar Mis energías Para poder conseguir Mis proyectos El día de mañana Señor Padre eterno Te bendigo Porque eres el Dios Todopoderoso Y nos llenas De tu amor Tu bondad Y tu misericordia Sumérgeme En el río De tu Espíritu Santo Hazme descansar Protegido por ti Concédenos Un buen descanso Y si es tu voluntad Regálame Regálame la dicha De despertar En tu amor Y bendición En el nombre de Jesús Amén Querida familia De voz de aliento Les invito a suscribirse A seguirme Y a bendecirnos Con un me gusta Activa la campanita De notificaciones Para que cada noche Puedan recibir Estas oraciones Hechas con mucho amor Feliz noche Y muchas bendiciones De notificaciones 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 Gracias por ver el video.